El alfabeto, el abecedario, organizador gráfico. Clasificación de las letras por sonidos similares. B, C, Ch, D, E, G, P, T, B, F, L, E, Y, M, N, Ñ, S, R, R, A, K, I, Y, Q, U, J, O, doble B, X, Z. Las vocales A, E, I, O, U. Las consonantes B, C, Ch, D, G, P, T, B, F. L, L, E, Y, M, N, Ñ, S, R, R, K, Y, Y, Q, W, X, Z. El alfabeto, el abecedario, organizador gráfico. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.